En Costa Rica, la mayoría de las veces, la sucesión presidencial se lleva a cabo en forma ordenada, pacífica y por la vía del sufragio. Las excepciones únicamente parecen confirmar la regla. A través de su historia, el pueblo costarricense ha creído en el ejercicio del sufragio, lo ha respetado y ha luchado por mantenerlo como derecho cívico. Parece ser que en lo único que no cree el costarricense con respecto al sufragio, es en levantarle un monumento. La actual constitución política de Costa Rica, rige desde el día 7 de noviembre de 1949. Dicha constitución expresa que el sufragio es función cívica, primordial y obligatoria y se ejerce en forma directa y secreta por los ciudadanos inscritos en el registro civil. También expresa que la función electoral es autónoma y goza de garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas e igualmente asegura garantía de representación para las minorías. Me parece que es el tesoro más preciado que tenemos en la constitución de Costa Rica, el derecho de elegir a nuestros gobernantes. Y gracias a Dios la cultura de nuestro pueblo se ha superado tanto que podemos demostrarle al mundo que aquí no hay violencia, no hay rencores salvo algunas rencillas entre partidarios de uno y otro bando, pero en general nosotros los costarricenses podemos gritar a los cuatro vientos que somos el pueblo más democrático del mundo. Al día siguiente de emitida la actual constitución política de Costa Rica, toma posesión de la presidencia Otilio Ulate Blanco. Otilio Ulate Blanco ejerce la presidencia de la República de Costa Rica de 1949 a 1953. Podemos elegir libremente, podemos hablar libremente. Usted cree que se respeta al partido que gana las elecciones? Perfectamente. Si no sería retroceder a la época del 48. ¿Cómo era entonces? Que uno lo llevan a votar sin cédula a cualquier parte de Costa Rica, verdad? ¿Usted cree que ahora se les obliga a los ciudadanos a votar por algún partido? Jamás. Cada cual va por su propia voluntad. José Figueres Ferrer resulta elegido presidente de Costa Rica para el período 1953-1958. Anteriormente había presidido la Junta de Gobierno, que gobernó a Costa Rica entre 1948 y 1949. ¿Qué le parece el ambiente electoral? Me parece muy bien. ¿Por qué? Porque hay una libertad absoluta. Estamos en una democracia. El gobierno es muy respetuoso y lo dejan actuar a todo el mundo libremente. De 1958 a 1974 gobiernan al país Mario Echandi Jiménez, Francisco Orlis, José Joaquín Trejos Fernández y José Figueres. Todos ellos alcanzan la presidencia postulados como candidatos de oposición. La alternabilidad de diferentes grupos políticos en el poder parece ser el camino que el pueblo de Costa Rica ha escogido para manifestar su voluntad electoral. Todos estos presidentes, en su oportunidad, respetaron el derecho al sufragio. El señor presidente electo de Costa Rica, licenciado Daniel Odoel y señora. 8 de mayo de 1974. Rompiendo la tradición electoral de los últimos 26 años, Daniel Odoel Quiroz alcanza la presidencia postulado como candidato del Partido Liberación Nacional a la sazón en el poder. Oduber triunfa en las elecciones con un 43% de los votos emitidos. Los principales candidatos de oposición derrotados lo fueron Fernando Trejos Escalante, por el Partido Unificación Nacional, Jorge González Martín, por el Partido Nacional Independiente, y Rodrigo Carazo Odio, por el Partido Renovación Democrática. Al señor presidente, don Daniel Odoel Quiroz. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la constitución y las leyes de la república, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude, y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. La primera vez que en la casa de los niños, ¿qué gana? Ah, primera vez que en la casa de los niños, ¿qué gana? Ah, la primera vez que en la casa de los niños, ¿qué gana? Recibo con honda emoción esta banda presidencial que ha ceñido desde la fundación de la república el noble pecho de muy esclarecidos ciudadanos, elevados por la voluntad popular a la primera magistratura de la nación. Los grandes males que azotan en el país son consecuencia de una situación de cambio precipitado de valores que alejándose de un equilibrio conveniente entre lo que hay que retener y lo que hay que desechar se precipita como un torrente arrasándolo todo por la frustración, la impaciencia o la mala fe de algunos. Es preciso frenar ese torrente si no queremos perder lo más valioso de nuestra nacionalidad. Alto a la corrupción privada y a la corrupción pública. Alto a las drogas y a la prostitución. Alto a la violencia. Todo esto es el resultado de la adopción de metas falsas, de la incapacidad de hogares y escuelas para dedicarse al gran proceso de la educación del hombre costarricense. Así, en el acto popular que es la toma de posesión del nuevo presidente de Costa Rica y con miles de costarricenses como testigos presenciales, se reafirma una vez más el acatamiento a la voluntad electoral manifestada en los comicios. Y como ha venido sucediendo cada cuatro años, el nuevo presidente toma posesión de su cargo en forma pacífica y ordenada. Para evitar errores, seguro de que encontraré en la buena voluntad de muchos costarricenses la luz para acertar y la fuerza para actuar asumo a partir de este momento y por los próximos cuatro años la conducción de los destinos nacionales. El ordenado y pacífico cambio de poderes que tanto el pueblo costarricense como las delegaciones extranjeras contemplan cada cuatro años no nace, sin embargo, de un proceso político electoral tan tranquilo y sosegado como el presente acto. Por el contrario, al costarricense le gustan la política, la pugna electoral y lo que ello significa. ¿Quién será el sucesor del nuevo presidente? Esa pregunta acostumbran hacerse los costarricenses no más el presidente recién electo toma posesión de su cargo. Y bien pronto empieza el forcejeo por la sucesión. En el Partido Liberación Nacional se presentan fuertes disputas por la candidatura. Un importante grupo de liberacionistas promueven una reforma constitucional para que José Figueres pueda optar nuevamente a la presidencia. Los diputados liberacionistas no apoyan tal gestión y el movimiento fracasa. Después de ardorosa lucha interna se definen dos precandidaturas. La de Luis Alberto Monge y la de Hernán Garrón Salazar. Liberacionista Participa activamente en las elecciones primarias que el Partido Liberación Nacional celebrará el 13 de marzo para escoger al candidato a la presidencia que nos llevará de nuevo al triunfo electoral. Luis Alberto Monge y Hernán Garrón los dos candidatos que representan al Partido Liberación Nacional en las elecciones primarias. Vota con entusiasmo con patriotismo como buen liberacionista un partido unido en una sola bandera Partido Liberación Nacional Garrón es nuestra solución por su clara inteligencia por ser hombre activo y decidido por su vida ejemplar de trabajo y honestidad por sus ideales de orden y justicia Don Hernán Garrón representa la unidad y la victoria de liberación. Su voto a Hernán Garrón es el triunfo de liberación. Ganaderos, comerciantes son progreso y producción toda la gente que sabe sabe que el hombre es garrón Con la G con la A con la R con la R con la O con la N ¡Garrón! ¡Garrón! Pescadores, industriales son progreso y producción toda la gente que sabe sabe que el hombre es garrón todos los profesores son progreso y稱 Con los estudiantes fue salmarrón con el Departamento con los empresarios fue salmarrón con el Departamento con los trabajadores fue salmarrón con el Departamento con los campesinos fue salmarrón con el Departamento ¡Er es diferente! fue salmarrón con la Presidente fue salmarrón manner Número 1. El 13 de marzo, voce de primero. Voce número 1. El 13 de marzo, voce de primero. Voce número 1. Voce a ganar. Voce número 2. El 13 de marzo, voce de segundo. El 13 de marzo, voce de primero. La Unificación Nacional lanza con anticipación a su candidato presidencial. no logra conseguir la adhesión del grueso del movimiento político de oposición. Más bien, es la llamada unidad opositora quien logra atraer hacia sí el mayor contingente popular. Dicho movimiento lo integran en un principio los partidos Renovación Democrática, Nacional Independiente, Unión Nacional, Unión Popular, Democracia Cristiana y otros grupos de oposición independientes. La unidad opositora se ve definitivamente fortalecida cuando Rafael Ángel Calderón Furnier y gran cantidad de dirigentes y seguidores se separan de la unificación y se agrupan bajo la bandera del Partido Republicano Calderonista. Dicho partido se integra casi de inmediato a la unidad opositora. ¡La unidad opositora! ¡La unidad opositora! La unidad opositora se definen dos precandidaturas. La de Rodrigo Carazodio, político hábil y versado que lleva varios años en la lisa. Y la de Miguel Barzuna, de reciente trayectoria como político, pero que cuenta con el apoyo de políticos y fuerzas que sí tienen larga trayectoria político-electoral. Finalmente, para definir quién será su candidato presidencial, la unidad opositora convoca a sus partidarios a participar en unas elecciones primarias, que también se celebrarían el día 13 de marzo de 1977. Esta campaña que culminará el próximo 13 de marzo, yo la llamo la campaña del despertar del pueblo de Costa Rica. Y he visto a este pueblo despertar, y he visto arrancar de los más grandes valores de nuestra historia un espíritu cívico que hará gala el 13 de marzo, un espíritu cívico que nos ha puesto a temblar de emoción, un espíritu cívico que ha puesto a temblar a los que se con esto ejerce en el poder. Un partido político ha abusado del pueblo, y el pueblo de pie ha dicho, ¡Basta ya! Ustedes han dicho presente, y han dicho también al pueblo de Costa Rica, que el triunfo en la convención, a nueve días de ahora, será el triunfo del pueblo de Costa Rica. A lajuelenses, ¡muchas gracias! Las dos principales corrientes políticas del país deciden resolver la pugna por la candidatura presidencial consultando al pueblo su decisión. La unidad opositora convoca a sus partidarios a participar en las elecciones primarias para elegir su candidato entre Rodrigo Carazo y Miguel Barzuna el día 13 de marzo de 1977. Don Joaquín, ¿cómo ve usted la situación ahora? ¿Qué son las siete y media de la mañana? Bueno, muy bien. En realidad esto se inició antes de las cuatro de la mañana. Desde las tres y media más o menos comenzaron a adornar el parque, a poner banderas en la fuente, no sé si usted la vio. Llegaron las recepcionistas, los miembros de mesa. Se abrió a las cinco de la mañana, se comenzó, se hizo el recuento de las papeletas. A las seis en punto entraron los primeros votantes. Me da la impresión de que el abstencionismo no va a ser tan alto como nosotros pensábamos que iba a ser por no tratarse de elecciones nacionales, sino de elecciones primarias. Teníamos un cálculo de abstencionismo de alrededor del 50%. Tengo la impresión de que va a ser ligeramente menor si se mantiene el ritmo actual. Rodrigo Carazo fue a la convención apoyado por su propio partido, Renovación Democrática, y los partidos Demócrata Cristiano y Unión Popular. Barzuna tuvo el apoyo de los partidos Republicano Calderonista, Nacional Independiente, Unión Nacional y de otros grupos independientes. Ahora, este, ¿quién cree usted que va a ganar? Bueno, no me cabe ni la menor duda, va a ganar Barzuna. Ahora, ¿qué puesto ha ocupado usted en la campaña? Absolutamente ninguno. No estoy por ningún puesto, sino porque me interesa que el país se ha gobernado por una persona en la que creo absolutamente en sus ideas que tiene ya expuestas. No es que me defina como social cristiano, sino que creo en la doctrina social cristiana y la he practicado durante toda mi vida como empresario que soy. Yo creo, basado en ella, que los cuatro puntos más importantes que debemos de tener en mente, los que creemos realmente en esa doctrina, es que no va a faltarle trabajo a ningún costarricense, que debe haber un entendimiento entre las fuerzas laborales y patronales. No debería faltarle vivienda a ningún costarricense ni vestido. Señora, ¿quién cree usted que va a ganar hoy? Barzuna. ¿Cómo está tan segura? Estoy tan segura porque como toda la vida ha sido de oposición, llevamos un hombre limpio, sano, que sabrá defender nuestra patria. Y si a eso también le agregamos, como lo hemos venido proponiendo nosotros, mejorar la educación y la salud costarricense, le habremos dado un mejor futuro político al país. ¿Y por quién, no se puede preguntar por quién votó, pero quién cree usted que va a ganar? Barzuna. ¿Va a ganar Barzuna? ¿Por qué razón lo dice? Porque lo llevo en el alma y tiene que ser él. ¿Entiendes? No quiero comunismo, yo no quiero nada como... Soy muy calderonista. ¿Y usted cree que Barzuna garantizará que no llegue el comunismo al país? Yo primero. Sí, señor. Porque Cristo va con nosotros. Cristo es nuestro guía y él dice que Barzuna será nuestro presidente dirigido por Cristo Jesús. Gracias, señor. Gracias, señor. Este es el momento que hace el ingreso mesa receptora, junta número 11, don Miguel Barzuna, que me ha sido acompañado por gran cantidad de sus partidarios, justamente a las 12 del día, con 7 minutos y 56 segundos. Don Miguel Barzuna hace su ingreso a la junta receptora de votos número 11 de la escuela Buenaventura Corral. Sí, acabo de votar. Son ahora las 8 de la mañana. ¿Cómo ve usted el movimiento? Bueno, yo creo, sinceramente, que todavía el grueso del del electorado costarricense no ha salido a votar todavía. ¿Quién cree usted que va a ganar hoy? Bueno, yo tengo mucho optimismo de que la tendencia caracista va a obtener el chunfo hoy. ¡Lorre, presidente! ¡Lorre, presidente! ¡Lorre, presidente! ¡Lorre, presidente! ¿De qué ideología? Bueno, creo que es una cuestión, una pregunta bastante sencilla. Nos hemos definido, él más que todo se ha definido pues como social cristiano. considero que lo más importante dentro de las labores a realizar por un gobierno es el dar especial atención a la administración correcta de los fondos del Estado. por correcto quiero decir no sólo honesto sino también eficiente. Prestar atención fundamental a los problemas de vivienda, de la ocupación y esencialmente de la educación para proyectar adecuadamente un programa de desarrollo agropecuario e industrial. Dentro de este concepto el desarrollo económico con fines sociales y de justa distribución de la riqueza son nuestra meta superior. El licenciado el licenciado Carasco de la junta en que votó sus partidarios fuitan los vivos a Carasco El licenciado emitió su voto en la junta número 8 ¿Usted cree que él va a ganar? Ya eso es lo que pensamos todos esa es la esperanza de nosotros ¿Por qué? ¿Por qué está segura de que él va a ganar? Sí, yo estoy segura que gane. Señor, ¿usted ya votó hoy? Cómo no, sí señor. ¿Y quién cree que va a quedar hoy? Yo pienso que debe quedar Barzuna ¿Por qué razón sintió algo? Bueno, por aquello de ser un político libre un hombre que no tiene nada que pachearle me parecería ser un buen gobierno además con el fin de derrotar la liberación que nos lleva eso creo Digamos, ¿por qué razón escogió usted o está a favor de Barzuna y no a favor de Carasco? ¿Hay alguna razón especial? Bueno, eso es un sentimiento puramente moral nos pareció Barzuna a mí al menos me pareció Barzuna Carasco ya lo conozco mucho en política y anda más revuelto que un tamal en una canoa de viobas de Navidad ¿Y desde el lado de la liberación ¿Quién cree que va a quedar hoy? Cualquier uno va a ser el hilo es un clara y por lo menos que es cualquiera de los dos es igual para mí es tal vez que Garrón por aquello que tiene más ha corrido más andar más en el monte y los del monte pues le tienen más cariño el otro es pura política ese mismo día 13 de marzo el partido de liberación nacional también realiza sus elecciones primarias en este caso los contendores son Luis Alberto Monge y Hernán Garrón para la convención liberacionista Luis Alberto Monge recibe el apoyo de las estructuras formales del partido en tanto Hernán Garrón recibe la adhesión de quienes dicen oponerse a la maquinaria del partido y ambos luchan por ganar para sí el apoyo de las bases partidistas bueno nosotros realmente estamos aguardando el triunfo de Luis Alberto Monge nuestro presidente para 1978 82 y en qué base usted su su cálculo su decisión lo he decidido como liberacionista de toda una vida me parece que para poder vivir en Costa Rica donde lo que necesita es un presidente como Luis Alberto Monge del pueblo que eso es lo que está necesitando Costa Rica en estos momentos para restaurar un poco todo lo que en ella tiene cabida soy un socialdemócrata costarricense con eso quiero decir que la socialdemocracia no es una fórmula universal sino que es una fórmula que se elabora sobre una realidad concreta histórica geográfica en este caso la realidad histórico geográfica de Costa Rica y explicando un poco más eso de ser socialdemócrata costarricense quiere decir que creo firmemente en que los problemas del desarrollo económico y los problemas de la justicia social y los problemas de la cultura se pueden resolver dentro del esquema de las instituciones democráticas ¿qué creen quién va a quedar hoy? yo espero que quede un enangarrón porque tiene muy buen programa y porque es una persona honesta trabajadora los cuatro puntos fundamentales en que basaré mi programa de gobierno serán elevar la productividad nacional elevar la productividad del sector público continuar con los programas de bienestar social que afectan a las clases marginadas en cuanto al porvenir de la democracia costarricense soy perfectamente confiado en ese futuro siempre y cuando Costa Rica siga por senderos de justicia social ¿Usted caballero quién cree que va a ganar hoy en la convención de liberación? ¿ah para mí? muy bien muy bonito yo creo que el zarandeo que estamos haciendo hoy lo más grueso va a quedar en la zaranda que es Hernán Garrón lo voy a decir sinceramente yo toco por los Alberto Moe porque yo peleé en el 48 peleé en el tiempo de don Pepe Vigueres y conozco la causa el 13 de marzo de 1977 alrededor de 320 mil costarricenses de una y otra afiliación política acudieron a las urnas para elegir el candidato de su preferencia la convención de la unidad opositora abarcó 24 de los cantones más populosos del país la de liberación nacional abarcó todos los cantones y antes de la medianoche los tribunales de convención de cada agrupación política dieron a conocer el resultado de la voluntad popular Luis Alberto Monge recibe cerca del 75% de los votos de la convención liberacionista y se convierte así en el candidato presidencial de liberación nacional Rodrigo Carasso recibe el 55% de los votos de la convención de unidad opositora y se convierte así en el candidato presidencial de dicho movimiento en Costa Rica la organización dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio corresponden en forma exclusiva al tribunal supremo de elecciones el cual goza de independencia en el desempeño de su cometido de este tribunal dependen los demás organismos electorales el tribunal supremo de elecciones goza de la confianza de los costarricenses su imparcialidad eficiencia honestidad y de purada técnica en la tramitación y organización de los eventos electorales es proverbial entre los ciudadanos al tribunal supremo de elecciones se le ha definido como un cuarto poder y en muchas ocasiones se le equipara a los otros poderes republicanos tradicionales como el ejecutivo el legislativo y el judicial por lo que el tribunal ruega a los ciudadanos que todavía no han retirado este importante documento que lo hagan cuanto antes en las oficinas centrales del registro civil en las oficinas regionales o en las alcaldías de los lugares en donde solicitaron retirarla ante el tribunal supremo de elecciones los costarricenses deben inscribir los partidos políticos en el acta de constitución de los partidos ha de consignarse los nombres y calidades de las personas que integran el grupo solicitante y los estatutos del partido estos estatutos deben contemplar entre otros asuntos el nombre del partido la divisa y el programa doctrinal en relación con los aspectos económicos políticos y sociales de la república cumpliendo con los requisitos legales los diferentes partidos inscritos de cualquier ideología pueden participar en las elecciones de costa rica y en verdad partidos de todas las ideologías y orientaciones políticas participan en el evento electoral los candidatos de los partidos comprometidos con los intereses oscuros de los ricos y los perroatenientes levantamos el nombre y la persona del doctor Rodrigo Gutiérrez Saez el verdadero candidato del pueblo los partidos de ideología marxista vanguardia popular socialista costarricense y el partido de los trabajadores deciden conligarse para participar en la lucha electoral tal comisión se inscribe con el nombre de pueblo unido y escoge como su candidato presidencial a Rodrigo Gutiérrez Saenz la unidad del pueblo claro la unidad del pueblo claro es claro porque es cierto y claro porque es claro y modernamente nuestro campo que es tanto del pueblo gracias a ustedes podemos decir cantando aquí si estamos unidos este es un bloque electoral que aspira a convertirse a corto plazo en un verdadero bloque revolucionario y popular fuera del proceso mismo de las elecciones pero se equivoca quien crea que este bloque se ha forjado con el fin exclusivo de capturar diputaciones oposiciones importantes tenemos interés las fuerzas revolucionarias de Costa Rica en coger en nuestras manos hoy o mañana la dirección del estado el gobierno de la república saludo en esta gloriosa noche en ustedes aquí reunidos en todos los trabajadores allá en las fincas de banano en la tienda explotadora en los barrios pobres de nuestras ciudades en las fábricas y en los talleres en las oficinas y en las cátedras en la parcela en fin en todos los centros de trabajo a lo largo y ancho de Costa Rica al partido del pueblo unido anchuroso camino que nos conducirá sin una sola claudicación a la victoria final de las fuerzas populares sobre nuestros enemigos el imperialismo norteamericano y la clase explotadora de la democracia don Guillermo Villalobos Arce usted es candidato presidencial del partido de unificación nacional ¿cuál es su pensamiento ideológico? mi pensamiento ideológico es el cristiano social en virtud de mi adhesión a ese pensamiento ingresé a la política nacional muy joven y desde entonces participo en ella en la defensa de sus mismos principios en esta campaña política hay otro partido político que también dice que se fundamenta en el social cristianismo ¿qué diferencia hay entre su partido y ese otro? la composición del partido que es muy importante en los partidos políticos el programa tiene que ir paralelo a su composición humana si un partido es social cristiano tiene que tener una composición humana que le dé sustento real en los hombres a esas ideas un grupo oligárquico no puede ser social cristiano don Guillermo ¿qué de importancia de su candidatura en esta campaña política? mire claro que tiene muchos aspectos importantes pero para mí mi candidatura significa un intento formal del pueblo de participar como actor en una campaña electoral no participar como instrumento de otros intereses sino levantar su propia voz yo soy el candidato de la grande mayoría nacional presento ese tipo de intereses usted está en favor del progreso social y económico de Costa Rica usted está en favor de la reforma social calderonista el partido unificación nacional azul amarillo blanco es el partido que le dejó a la oposición nacional el doctor calderón guardia oposicionista solamente hay un partido para ganarle a liberación unificación 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 partido unificación nacional aló la de periodico reloj tenga la bondad con algún periodista decime el favor aló si con quien te va a gustar hablar don Rolando mucho gusto como está es GW para informarle lo de hoy muy amable muchas gracias Dios se lo pague mire si hoy es en Guadalupe de Cartago a las 7 en punto vamos a tener ahí cimarrona fuego de pólvora y luego la comparsa que siempre me acompaña mañana si Dios quiere voy a estar a las 6 en Parrita y a las 8 en Quepos si don Rolando muchas gracias si aprovecho la oportunidad para decirle ya que estoy hablando con usted directamente de que aparte del bloqueo que he tenido porque usted se ha dado cuenta que la Nación la República Canal 7 todos esos no me publican ninguna de mis cosas cosa que el año pasado usted se acuerda como todo si la cosa era distinta y ahora solamente noticéis por medio de don Danilo Arias y usted no sé yo creo que ustedes dos don Rolando Angulo y don si el otro señor pues para mí son periodistas realmente francos sinceros y que están ejerciendo la proyección como debe ejercerse invitamos a todos los partidos políticos para que vengan a las 7 de la noche frente a la plaza de Guadalupe hoy GW Villalobos aquí en Guadalupe de Cartago a las 7 de la noche frente a la plaza hoy a las 7 de la noche frente a la plaza de Guadalupe de Cartago GW Villalobos venga y escuche la verdad alegría y marronas compartas pólvora hoy a las 7 de la noche GW Villalobos aquí en Guadalupe de Cartago esa concha esa concha con el pueblo una de las carajadas muy cierta a mi nunca se me ha perdido una carajada nunca se me ha perdido una carajada en el pacho nunca me han robado ni mierda ¿saben por qué? porque cuando uno se entrega al pueblo el pueblo lo ama ¿cómo te gusta la política? bueno pues para decirle que como dice el lecho la política es el arte de engañar a los tontos eso es cierto ¿verdad? ya estuvimos viendo esto ¿verdad que sí? es que así es si los de abajo están bien los del medio mejor y los derriba mucho mejor no se debe de estar humillando y explotando tanto como se hace ahora entonces el ejemplo que estoy dando es el siguiente aquí digamos no estoy gastando plata del gobierno no estoy gastando plata del pueblo estamos haciendo un desfile con talento y así va a ser toda mi campaña política ¿y usted va a ganar las elecciones? sí señor están ganadas ¿qué más quieren? no están ante gente bueno a mí me parecería bien para que dirigiera una dictadura es que eso es mucho juguete cada cuatro años la misma la misma cuestión de ir a votar y cerrar todo el comercio y toda esa cuestión me parecería muy bien una dictadura ¿ah sí? sí me parece bastante bien una dictadura para quitarse tanta tanta política quitarse los asquiados de política en Alemania se dio una vez un fenómeno igual al mío cuando Hitler era el candidato número 14 el que menos la gente creía llegó a momentos en que tanto estaba podrida la fruta que cayó sola ganó Hitler sí es que siempre salía a reducir eso las cosas que no se conocen en estos momentos salen a a sacar de chicas pero cada uno por ver si logra la candidatura y así sucesivamente cuando Cristóbal Colón quiso el mar le decían que era plano y le decían loco y charlatán y ahí tiene usted los resultados a mí me dicen de todo loco, charlatán, tureca de todo pero aquí hay pimienta aquí hay pueblo GW Costa Rica Gerardo Wenceslao Villalobos conocido popularmente como GW es uno de los primeros candidatos a la presidencia en lanzarse a la campaña electoral al principio trata de inscribir el partido revolucionario pero finalmente participará en la elección como candidato del partido independiente bueno, usted habla de democracia yo diría que no hay democracia aquí lo que hay es libertinaje que es muy distinto porque democracia no hay en Costa Rica lo que hay es libertinaje así que siempre nos hartamos perdón la palabra nos hartamos de que hay de que hay es decir que hay democracia no, democracia no es libertinaje porque todo el mundo hacemos lo que nos da la gana aquí Jorge González Martén quien se define como nacionalista decide participar por segunda vez en una elección presidencial el partido nacional independiente que él encabeza realiza así su convención nacional para elegir sus candidatos a la presidencia a la asamblea legislativa y a las municipalidades les doy las más expresivas gracias por el nombramiento de que fui objeto que me cuentan fue por aclamación y eso me emociona muchísimo por la confianza que ustedes ponen en mí estoy ronquísima porque ayer fueron los carnavales de limón y llegué tarde por un desinflonazo yo creo que vale la pena disculparme el ambiente de limón está muy lindo y yo creo que no solo en limón sino en todo el país y así lo demuestra esta asamblea tan preciosa muy concurrida con mucho ánimo yo creo que con un empeño de trabajo y de organización podemos triunfar en febrero en febrero señores yo quiero contestar ante esta asamblea digo esto porque desgraciadamente el partido nacional independiente vuelve a caer en el mismo error que caen todos los partidos de dejar a cuatro cantones al descubierto estos votantes de esos cuatro cantones ¿por quién van a votar? si saben que los diputados siempre se los acumulan a Nicoya y Liberia y Santa Cruz en la campaña pasada lo mismo no se dio y ahora otra cosa ¿se puede proporcionar una moción para que se incorporen? para entregarlos ya yo la mandé a la mesa aquí no está no, no la moción que existe creo que es por lo prematuro del tiempo que existió en un mes teníamos que buscar como dijo Jorge candidatos a los diputados y claro la gente se dio cuenta ya un poco tarde pero yo sí lamento que no se haya conocido la moción antes para haberla discutido un poquito para cuando yo regrese allá decirle bueno muchachos fue que no se pudo probar pero así estamos un poco hay que ponerla hay que probarla todos tomemos el juramento que nos va a hacer doña Claudia Cascante de Rojas presidente del partido nacional independiente don Jorge González Martín señor Fernando Rojas Roldán y Hernando Valverde coronado candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de la república ustedes han sido candidatos para representar y luchar por el pueblo de Costa Rica por lo que vengo a preguntarles con mi crucifijo en la mano juráis por Dios por la patria y por el partido nacional independiente luchar y defender los derechos y deberes de sus conciudadanos así como luchar y respetar los ideales estatutos e ideología del partido nacional independiente si así lo hicierais si así lo hicierais Costa Rica os lo agradecerá si no Dios y la patria y el partido os lo demandarán que Dios bendiga vuestras palabras en este día de cristal en el edificio y en el alma para el civismo de Costa Rica Dios los acompañe de Costa Rica con la ciudad ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ya, ya, ya se ha ponido claro que sí ¡Hacemos todo! Que emocionante las palabras de Claudia Gascon, que solo ella, solo ella. ¡Ay, mi patria querida! Ya, gracias. ¡Ven que el bello de aroja y flore! Yo no envidio los goces de Europa, las grandezas que en ellas se encierran. ¡Eso es el más bella mi tierra, con su palma, su brisa y sus ojos! La defiendo, la quiero y adoro, vivir por ella mi vida daría. ¡Viva! ¡Y entre libros y tanto alegría, que en sus hijos será la ilusión! ¡Viva Constitución! 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 ¿Qué vamos haciendo sobre las elecciones? ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué piensa ante la democracia en Costa Rica, por ejemplo? Muy buena. ¿Por qué? Porque hay mucha libertad en el país. ¿Usted cree que se respete el voto del ciudadano? Creo que sí. Lo mismo pienso. Hay mucha libertad de expresión. Cada quien vota por quien quiera. ¿Se puede escoger libremente? Hay democracia en este país. Hay democracia. Bueno, ahí se dice que hay, pero yo no la considero del todo. ¿Por qué no? Bueno, ahí se dice que hay. ¡Vamos, vamos, vamos! Pues engañan los gobiernos. ¿Vos pensás que en Costa Rica hay democracia? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Sí, porque hay expresión de palabra, libertad de expresión de palabra, libertad del ser humano en sí. Pues si nos vamos a comparar con más de una nación que es muy estujados, muy impresionados, tenemos una maravillosidad aquí nosotros. La organización socialista de los trabajadores, ninguna confianza en los patronos, ni monje, ni carazo. La organización socialista de los trabajadores, a la que se le define como una agrupación política de orientación trotskista, se inscribe para participar en el proceso eleccionario y proclama como su candidato a Carlos Coronado. Señor Carlos Coronado, usted es candidato presidencial de la organización socialista de los trabajadores OST. ¿Nos podría decir cuál es su ideología política? Bueno, soy candidato de la organización socialista de los trabajadores, el primer candidato obrero en toda la historia de la política en Costa Rica. Soy el primer candidato que estoy llamando a todos los trabajadores en este país a luchar por un gobierno de los trabajadores, un gobierno en que los trabajadores seamos dueños de lo que producimos y no los patronos, que son los que ni siquiera trabajan y viven muy bien. ¿Y qué planes de gobierno tiene usted? Un gobierno de los trabajadores donde las fábricas estén en manos de los obreros, donde las tierras estén en manos de los campesinos, y que no haya ni un solo patrón en medio, que los trabajadores decidamos qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a producir para beneficio de todos los trabajadores y no beneficio para crear ganancias a los ricos. ¿Qué oficios ha tenido usted en su vida? Bueno, yo he sido peón agrícola desde que tengo 10 años de edad, he andado de Hacienda en Hacienda, he también trabajado como peón agrícola en las zonas bananeras, como estibador en los muelles, en la aduana, en Punta Arenas, y muchas otras clases de trabajo que el capitalismo y la explotación de los patronos me obliga a realizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El partido demócrata celebra su convención y elige candidato presidencial a Rodrigo Cordero Víquez Con 30 años de edad, se convierte así en el más joven de los aspirantes a la presidencia de la república Mucho sudor, mucha sangre, que las financieras chupan a los humildes Mucho sudor con que han amasado el capital, los poderosos Eso pesa sobre mis espaldas Pero llegaré a los pies de Juan Y Juan Santa María recibirá mi oración Y al recibir mi oración, él los escuchará Porque más allá de sus oídos de bronce Está su espíritu viviente en el corazón de nuestro pueblo Rodrigo Cordero, usted es candidato presidencial por el partido demócrata ¿Cómo se definiría usted ideológicamente? Por un socialismo democrático, de acuerdo a nuestras mejores tradiciones cristianas y a nuestra fe católica De acuerdo a la tradición que nació a los pies de la Virgen de los Ángeles Por un socialismo que sintetice las mejores tradiciones espirituales de la antigüedad Tanto de Israel como de la India y el lejano oriente y China Creo en la yoga, el budismo zen y las tradiciones de la antigüedad Así como en el socialismo del siglo XIX, el socialismo marxista y muchos de los análisis de Marx Estoy por una síntesis para un nuevo milenio ¿Y qué fue lo que lo llevó, qué fue lo que lo impulsó a participar en esta campaña electoral? Bueno, creo que viene desde mi infancia Hay una tradición política en mi familia que se remonta a mi tatarabuelo Lorenzo Montúfar Que fue uno de los grandes pensadores de liberalismo en Guatemala Igualmente mi bisabuelo Fadrique Gutiérrez Mi tío bisabuelo Cleto González Víquez Y especialmente mi formador espiritual Mi abuelo paterno, el doctor Francisco Cordero Quirós Quien con el doctor Calderón Muñoz, padre del doctor Calderón Guardia Fundó el Partido Agrícola Llevaron a la candidatura a don Alberto Echandi El padre de don Mario Echandi Y él fue el inspirador ideológico y moral de mi lucha política Así que creo que eso me motivó Si nos vamos en cuenta a nivel centroamericano Se podría decir que es relevante nuestra democracia Comparándolos con otros países Y la debemos fortalecer y apreciar La democracia en Costa Rica es una cosa que tenemos que cuidar Porque si no nos cuidamos, nosotros mismos los costarricenses Nos vamos al hueco, como dicen ¿Para vos qué es la democracia? Bueno, tiene una... Como le explico, su pregunta es muy, muy amplia Tendría que tener muchísimo tiempo para poder contestar su pregunta Y claro que con su oportunidad, con demasiado gusto Con el pueblo, sin contubernios La federación, matizando, nos invitaron Aquí estamos, con el pueblo, matizando Sin contubernios, pura vida Salsón, 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 songoroco, songo Salsón, salsón, songoroco, songo Y son momentos, son momentos Aleas, aleas, aleas De guayaba De guayaba No hay de piña No hay de piña Adiós, como es que es Lo están viendo aquí La familia es el sustento de la comunidad Y por eso la importancia de la familia unida De ahí la responsabilidad que tiene el gobernante En dar buen ejemplo a su pueblo Porque la unidad de la familia No es otra cosa que la unidad definitiva de nuestro pueblo Hacia un progreso con dignidad Mario Carazo Usted es hijo de Rodrigo Carazo Candidato presidencial del Partido Unidad Usted es abogado, si no me equivoco Cómo no, cómo no ¿Qué lo hace estar aquí? Me parece que son Es que en el Partido Unidad Tenemos un Más que todo La mayoría de las personas que están en el partido Pues se han dedicado a colaborar En lo que más sea necesario Para la campaña Y entonces yo pasé de ser abogado A meterme a editar Y a publicar cosas de este tipo Para lo cual Le dedico casi todo el tiempo En estos días de campaña Lógicamente No se puede hacer esto Si no es con la colaboración De una gran cantidad de personas Que son los técnicos Que verdaderamente saben Lo que debe hacer Es en este trabajo Por ejemplo De edición Fernando Es una persona que Que sabe Cómo hacerlo Y por esa razón Pues uno viene Ellos necesitan mucho El criterio político De uno Para poder buscar El mejor trabajo La mejor forma De lograr Una edición ¿Qué tan frecuente Es su relación Con su padre En estas cuestiones De propaganda Ahora en esta campaña? Todos los días Todos los días Nosotros tenemos que tener Un contacto continuo Porque como le decía antes La necesidad De que exista Un criterio político Definido De acuerdo con Lineamientos generales De la campaña Hace que Que tengamos Que estar constantemente No solamente Con el candidato Con mi padre Sino también Con el jefe de acción Y con las personas Encargadas De llevar a cabo Ya la decisión Política O de tomar La decisión Política Del partido Gracias a ti Pueblo Nombre Valeroso Ya tenemos Candidato Pues Carazo Ya ganó Gracias a ti Cuando la rica Irá de frente Ya tenemos Candidato Ya debemos Unir Tras su elección Popular Como candidato Presidencial Rodrigo Carazo Encabeza El movimiento Social Cristiano De la unidad Coalición formada Por los partidos Renovación Democrática Republicano Calderonista Demócrata Cristiano Unión Popular Y otros grupos Independientes Después de un Arduo trabajo De estructuración Política De su movimiento Carazo se levanta A una vigorosa Campaña electoral Un arduo Camino político Ha recorrido El candidato De la unidad Tras varios años De militancia En el partido Liberación Nacional Carazo Rompe con este Junto con sus seguidores Funda un nuevo partido Participa en la campaña Del 74 Vence en la convención Del 77 Y ahora encabeza El principal movimiento Opositor al gobierno Y al partido En el poder Contando con una amplia Base partidista Gana también La importante adhesión Del calderonismo Movimiento político Hijo de fuerte Tradición electoral ¡Viva el gobierno Palacio! ¡Viva el gobierno ¡Cierra! ¡Se siente! ¡No es su presidente! ¡Ama, monja! Para donde van ustedes? Para la soledad. Que van a hacer ahí? Ahí vamos a ver toda la manifestación. La primera dama y el último hombre. Quienes son? San Luis Alberto Monge y Doña Adori Te Monge. La carga? Y los esposos? Quienes van a dar de comer ahí? A donde? Sin comida? Ahí vamos! Ya almorzaron, ya los dejamos almorzados. Bueno, una buena suerte. Ah si, al triunfo. Hasta luego, hasta luego. Después de una lucha interna que por momentos fue acre, Luis Alberto Monge enarbola la bandera socialdemócrata del Partido Liberación Nacional. Promete gobernar en paz, justicia y libertad. Y continuar lo positivo de la obra de gobierno de sus antecesores. En medio de la campaña que ha empezado a tomar fuerza, recibe el importante concurso del líder liberacionista José Figueres. Quien en adelante lo acompañará en sus principales reuniones de plaza pública. Atención, como que las cantanas son un buen augurio de triunfo a la liberación nacional, con el cuadro de Pepe. ¡Vive a Pepe y sus hombres de palabra! ¡Vive a Pepe y sus mujeres de palabra! ¡Vive a Pepe y sus mujeres! 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 Bajen las banderas para verles la cariñosa, eh, la cara, baila, baila. Mujeres, mujeres de mi patria, mujeres que dan idea la de hacer en esta campaña una gran reunión de mujeres, qué gran idea, porque precisamente el partido nuestro tiene algunas cosas que conversar con ustedes, no estamos arrepentidos, no estamos arrepentidos de haber dado la lucha por el voto de la mujer. ¡No se es presidente, no se es presidente! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Buenas manos, buenas manos, buenas manos, buenas manos, buenas manos, buenas manos, buenas manos. Cogó el aire, no importa, me da daño, cogó el aire. Eh, sí. ¿Ha cambiado en algo, don Luis, el pensamiento suyo, el ideario suyo de aquel centro de estudios sociales al actual? Bueno, pretendo que no. Yo he estado con obligada razón repasando papeles míos de mi juventud y de aquellos años y no encuentro contradicciones. Si las tuviera, ya me las habría echado en cara los contrarios, porque por ahí están sacando en una hoja anónima unas palabras mías defendiendo la revolución cubana y a Fidel Castro en 1959. En ese momento, que no estaba con la revolución cubana, tenía que estar con las dictaduras. Don Rodrigo, ¿qué gran lección nosotros podemos tomar de esta campaña política? Desde el punto de vista de nuestro grupo, hemos intensificado todos los procesos relacionados con la participación popular. Esta es una campaña en la que, no solo en el aspecto económico, sino también en el aspecto de programación, han participado millares de costarricenses, dando así oportunidad a sus aspiraciones cívicas y proyectándose en forma positiva sobre las comunidades en que viven. Jóvenes, adultos de ambos sexos e inclusive niños se han proyectado con extraordinaria sinceridad y han encontrado cabida plena a sus inquietudes en todos los momentos de la campaña. Para mí esa es una gran lección de la actitud receptiva que el pueblo de Costa Rica tiene a la participación popular. Al 9% que usted sacó en la campaña de 1974, este que se llama gran caudal de gente que lo sigue a usted, ¿a qué se debe? ¿A una nueva manera de trabajo, a circunstancias políticas diferentes? ¿A qué se debe? Nosotros no tuvimos en la campaña pasada oportunidad de proyectarnos a todo el país, ni tampoco a lo largo de un tiempo importante. La campaña fue muy corta y muy reducida en la geografía nacional. En esta campaña, por el contrario, nuestro mensaje ha podido penetrar en los lugares más recónditos. Hemos ido a todos los distritos del país y yo diría que a un enorme porcentaje de sus caseríos y hemos tenido tiempo para hacerlo, además de que hemos contado con la oportunidad de la participación de que hablábamos antes, en una forma en la que ya no solo somos unos cuantos los que repetimos el mensaje, sino docenas y docenas de compañeros que en todos los lugares del país están indicando para qué queremos el poder político. ¡A la próxima! ¡Suscríbete al canal! El Estado costarricense financia por adelantado el gasto de la llamada deuda política que los partidos adquieren en su campaña electoral. Se supone que así se logra que los grupos económicamente más poderosos pierdan parte de su influencia en la justa electoral. No obstante esa supuesta virtud, el pago de la deuda política crea controversias entre los ciudadanos quienes en muchas ocasiones dudan de las bondades del sistema de gasto de campaña. ¿Y qué es lo que está sucediendo de particular ahora en el acerradero? Bueno, ahorita de particular es que toda la producción del acerradero le han absorbido las banderas que hay que prepararle a un partido político y que abarca todo el trabajo. Es decir, hoy no damos abasto con la cantidad de material para las banderas que tenemos que preparar. ¿Y cuánta gente más o menos está trabajando en la producción de estas banderas? Ahorita, ahorita, todos estos muchachos que están haciendo banderas, muchachos y pequeñitos y señoras y señores son aproximadamente unas 60 personas. Aquí aproximadamente hacemos unas 48, 50 mil banderas diarias. Esas banderitas se las pagamos a ellos. Ellos son trabajadores ocasionales. Ellos ganan 10 centavos por banderita, pero el que más trabaja hace más. Mire, ¿y aproximadamente cuántas banderas van a sacar para toda la campaña electoral? Nosotros creemos que cuando pase esta semana y la próxima, que nosotros ya vamos a terminar con el compromiso que tenemos, vamos a hacer aproximadamente unos 1.400.000 solo aquí en el acerradero. Con el voto de los trabajadores, monje presidente. Con el voto de los empresarios, monje presidente. Con el voto de las mujeres. Dígame, ¿por qué está usted en el ala femenina? Bueno, yo estoy aquí en el ala femenina, pues. Primeramente, conocer a los compañeros, cuáles van a ser mis compañeros en las votaciones. Como fiscal de mesa que voy, necesito conocer a mis compañeros. Después de ello, pues, mirar la movida que se hace, que francamente, emprueye bien del pueblo. ¿Cuál es la función del ala femenina? La función del ala femenina es ayudar a todo aquel desvalido. Hacer en pro todo el bien que pueden, aún sacrificándose. Porque tenemos aquí licenciadas que concluyen su trabajo en la asamblea y con gran benevolencia vienen a regalar aquí al pueblo su trabajo. ¿A usted lo han ayudado? Bastante, sí, señor. Moral y espiritualmente. Y económicamente estoy esperando. Y sé que lo hace, porque, como dice la palabra, un hombre solo no hace nada. Pero nosotros estamos dispuestos a todo el pueblo a ayudar al presidente, don Luis. El voto que se le da a don Luis Alberto Monge es como si votara por Dios. Porque Dios actualmente ayuda a la persona buena en toda forma. ¿Vos qué crees de la plata que se gasta en la campaña política? Eso es la de costilla de todos nosotros. De los impuestos y todo eso. Eso no es así. Usted puede ver cuántos millones, cuánto le dieron a Villalobos Arre, cuánto le dieron a José Figueres, cuánto le dieron a Trejo de Escalante. Esa plata, yo creo que esa plata la pagamos nosotros por los impuestos. ¿Te parece que está bien eso? No está bien. No está bien eso. Se podría emplear en otras cosas que no sea tanta papelería, tanta propaganda. Porque aquí cada uno opina, debe decir, en su corazón ya el color político. Bueno, me imagino que si no se gastara tanto dinero, el país progresaría más. ¿Para usted qué sería el progreso del país? Hacer nuevas escuelas en los pueblos alejados y nuevos hospitales. Y no tanto en la capital como en las provincias que es donde más se necesita. Bueno, y ahí debe ser que hay que gastarla. Creo que en la campaña, dice usted. En la campaña, sí. Bueno, es que si no se gastara no hubiera campaña. Ese sistema cambió desde que antes, digamos, la propaganda, las políticas y todo, la financiaban los ricos. Ellos ponían la plata y también ponían el candidato y ponían los presidentes. Entonces me parece que esa plata se debe gastar en otras cosas, ¿verdad? Que es más necesidad, pero ahí también es una... La política hay que financiarla, ¿verdad? Para quitarse esos problemas que habían antes. En la campaña electoral también hay impugnaciones y fuertes ataques al partido o al candidato contrario. A Carazzo se le acusa de inconsistencia y demagogia. A liberación de corrupción y de malsano continuismo. Al nacional independiente de ser un movimiento de ultraderecha. A la unificación de ser un partido inexistente y de falsa oposición. Y a Pueblo Unido de atentar contra la democracia. Cada partido, por su parte, se defiende señalando diferentes aspectos negativos de sus adversarios. ¡Veremos! ¡Viva Luis Albert! ¡Viva Luis Albert! ¡Viva Luis Albert! ¡Viva el presidente! Nuestros seis adversarios anteriores, tenemos que reconocerles que fueron consecuentes con sus posiciones negativas. Fueron consecuentes oponiéndose sistemáticamente a todas las medidas de progreso, a todas las medidas de progreso que el pueblo de Costa Rica se ha querido dar en las consultas electorales cada cuatro años apoyando la bandera verde y blanco del Partido de Liberación Nacional. Pero en esta campaña la situación no es la misma. El candidato que alquiló la minoritaria, la insensata armonía económica de nuestra patria, nos engañó a nosotros 20 años, nos limpió 20 años diciendo que pensaba como nosotros. Después de que engañados se le dieron todas las posiciones a las que él aspiró, después de que engañados lo encumbramos a las más altas posiciones en la función pública del país, el pueblo liberacionista no quiso hacerlo candidato del Partido de Liberación Nacional. Sabio y bendito pueblo, imagínense lo que habría sido tener un presidente apoyado por los liberacionistas que no ha mostrado ninguna consistencia, ninguna firmeza de criterio y ninguna honestidad para defender los ideales del pueblo de Costa Rica. En los albores de la vida independiente, los pueblos de Costa Rica, Alajuela y San José, Heredia y Cartago, tuvieron sentimientos diferentes. E inclusive lucharon entre ellos, pero cuando Mora lanzó su proclama, allá en el 56, todo el pueblo de Costa Rica se unió y los filibusteros salieron del territorio nacional y Costa Rica se cubrió de gloria. A lo largo de 25 años nos han puesto a pelear a los costarricenses, unos con una bandera, otros con otra, pero en 1978 nos hemos unido todos y vamos a echar a los filibusteros. El 5 de febrero va a acabarse el filibusterismo en Costa Rica. Ahora anda el Partido Liberación Nacional diciendo que celebra el día de nosotras las mujeres, hace una gran fiesta allá en la Plaza de la Soledad y dice que tome en cuenta a las mujeres costarricenses. Quiero decirles compañeros, que cuando en la asamblea legislativas se presentó el proyecto de la pensión a los 50 años para la mujer trabajadora, ningún diputado de liberación, como también ninguno de la unificación ni de la unidad, ni de un partido que se dice representar los intereses de los trabajadores como el pueblo unido, ninguno de ellos, oiganlo bien compañeras, ninguno de ellos se dignó siquiera a discutir el proyecto de la pensión a los 50 años para la mujer trabajadora. Todos se dieron la mano y ninguno defendió los derechos de las mujeres costarricenses. ¿Usted cree que esta campaña política se ha basado o se ha peleado sobre ideas? No, no realmente porque ellos no tienen ningún interés en cambiar el sistema, ellos defienden la ideología del sistema. Por eso, por ejemplo, Luis Alberto Monque, cuando usted pregunta qué es él, le dice socialdemócrata, y no define qué es socialdemócrata. Usted pregunta a Rodrigo Carazo y dice, bueno, yo soy socialcristiano, y no define qué es socialcristiano. Y si usted pregunta a Villalobos Arce, dice que es socialcristiano también, igual que Rodrigo Carazo. Y uno ve que los matices entre ellos se diferencian por la interpretación personal que hacen de la campaña política, o los planteamientos que ellos hacen, pero que no hay un debate de ideas entre ellos porque todos buscan lo mismo. Es decir, socialdemocracia, lo que ellos llaman socialdemocracia, lo que se llama socialcristianismo, es mantener en Costa Rica todo el sistema tal y como está. Es decir, poner toda la organización del Estado, las instituciones públicas, el crédito público, la prensa, etc., a mantener un sistema que produce grandes ganancias a las grandes empresas extranjeras y a las minorías dueñas, los grandes terratenientes, los grandes empresarios, los grandes comerciantes, y mantener todo un pueblo trabajando para ellos, los pequeños propietarios trabajando para ellos, los obreros trabajando para ellos, y los maestros enseñando a los que van a ser trabajadores de esas grandes empresas en el futuro. ¿Ustedes qué vienen a hacer aquí? Bueno, venimos a repartir propaganda política, como ustedes lo podrán ver. ¿De cuál partido? Del Nacional Independiente, representado por don Jorge González Martín, candidato a la presidencia. ¿Pero esto es una nueva manera tal vez de...? Bueno, sí, nosotros usamos andar en los pueblos donde realmente nos necesiten. ¿Y cómo ha sido la recepción al partido de ustedes? Bueno, creo que ha sido maravillosa. La gente nos afecta mucho, principalmente para diputados de municipalidad. ¿Cómo se llaman ustedes? Bueno, mi nombre es María Elvira Marrero Redondo. Cuando yo subo por estas montañas y pienso en ustedes, agricultores, tengo que darme cuenta del abandono en que están sumidos estos pueblos y en cómo ustedes, cada cuatro años, reciben a los políticos con todas las banderas, multicolor de banderas, y vienen aquí para hacerles las promesas. Regresan a los cuatro años y se renuevan las promesas. Yo no soy político. Mi arma, mi instrumento ha sido mi máquina de escribir. Porque cada 15 de septiembre yo hablo, escribo y editorializo del campesino de mi patria. Mal haría, en momentos electorales, donde me siento fuerte, me siento joven, me siento robusto, me siento inteligente en no venir a ofrecérmele a este pueblo para ser tu diputado. Yo voy pueblo por pueblo, respetando a todos los candidatos a la presidencia de mi país. Ahí reside la gran democracia de Costa Rica. Pero es una democracia incompleta, porque no hemos tenido la asamblea... ¿Qué podemos aprender o qué hay gran elección que podemos aprender los jóvenes de esta campaña política? Esta campaña política para mí es muy importante porque ha enseñado en forma descarnada una serie de vicios y de problemas que acechan, inclusive, profundamente, nuestro sistema democrático. Yo creo que si no nos sentamos todos los costalicenses con responsabilidad a examinar nuestras campañas electorales, nos vamos a quedar con una democracia formal que solamente servirá para la imposición de las plutocracias. ¿Qué vicios tiene esa democracia formal? La presencia, yo diría que insolente, del poder económico en las campañas. La aparición de una propaganda de tipo comercial en ellas, que no trata de orientar, que no trata de conducir, sino que trata de aturdir y de votar al votante. ¡Viva! 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 ¡Viva la unificación nacional! ¡Viva! ¡Viva nuestro historioso partido! ¡Viva! ¡Viva! Le van a poner el cedero para que lleven a todos los agentes de la oposición que nunca han claudicado desde los años 40 para acá. Ayer va el momento de escuchar la palabra, Sonia, del próximo presidente de Costa Rica, el licenciado Guillermo Villalobos. Sí, es una especie de política espectáculo que ha irrumpido en esta campaña electoral y que es totalmente inconveniente. Es decir, la política es para pensar. Se está decidiendo en ella el futuro del país, no para agitar colorines o para hacer desfiles con confeti y todo este tipo de cosas. Ayer parece que la política es una cuestión de pensamiento y no de espectáculo. ¿Qué cree usted de esta campaña política? ¿Qué cree usted de esta política? ¿En qué sentido? Leire, lo que está pasando, todo lo que usted ve. Lo que está pasando es como siempre, unos jalan para un lado y otros jalan para el otro. No es que soy atrasado ni nada por el estilo, sino que realmente si me pongo a pensar en esas cuestiones no voy a resolver ninguno de todos los problemas que aquí se presentan. Para mí hay democracia porque hay muchísima libertad. Yo personalmente gozo de mucha libertad y estoy muy tranquilo así como estoy. En cierta forma es un engaño, ¿no? Es un engaño que el pueblo se acerre tanto a partidos burgueses, que no calcen eso. Pero también me gusta porque corresponde mucho la idiosincrasia del tico, ¿no? La alegría que lo toma pacíficamente. Más bien los dogmáticos desentonen. ¿Y usted? Bueno, respecto a la campaña política está muy conversado, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Están muy parejitos los dos. Sí, ¿usted cree? Bueno, a mi criterio, ¿verdad, papá? Porque yo he asistido a todas las manifestaciones y al menos anoche andaba la de monje y veo la misma cantidad que la de carazo. Yo, ¿verdad? Yo no sé los demás. Pero usted no es pancista. ¿Qué es pancista? Es que antes se decía el de Diana y soplicista, pero ese sería de unidad y liberación. No, 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 yo es con el que gane. ¿Entonces con el que gane? Ah, qué bueno. Yo, ¿verdad? ¿Y qué va a ganar usted, señor? No, no, nada, papito, pero yo voy con el que gane. Yo soy alagurense, el domingo que no es saprisa, soy sapricista. Yo soy alagurense, el domingo que no es saprisa. Yo soy alagurense, el domingo que no es saprisa. Empieza a florecer el día, en los muros hay nuevas consignas En la voz del pueblo levantando la palabra como arma efectiva Empieza a florecer el día, la noche se ha marchado luego La tarea es repartir la hoja, que marcha su trabajo ahora Y así vamos de dos en dos, y así vamos de mil en mil Bandera roja en las manos, con las manos de cumplir Y así vamos de dos en dos, y así vamos de mil en mil Bandera roja en las manos, con las manos de cumplir Como a una compañera más, despierto a mi guitarra y digo Tenemos que labrar la tierra, acopla tu voz conmigo Apurece compañero, que esto solo es el principio Ser joven es querer luchar y romper nuevos caminos Así vamos de los negros, y así vamos de mi de mi Bandera roja en las manos, con las manos de construir Y así vamos de los negros, y así vamos de mi de mi Bandera roja en las manos, con las manos de construir Porque ustedes son nuestro partido Porque yo soy de los diez campesinos De los sectores más sanos y patrióticos se nutre nuestro partido No podría ser absolutamente de ninguna manera Ustedes representan las verdaderas fuerzas vivas de nuestro pueblo Las fuerzas que están transformando Que transformarán definitivamente a nuestra patria En un paraíso para que todos vivamos en un mundo mejor Pero después vino Saupín Y casi simultáneamente vino el gran negocio De que Costa Rica tiene que comprar por tres o cuatro veces su valor La destilería de petróleo para trabajar en Costa Rica Y después averiguamos que tras esto venía el señor Vesco Conforme avanza la contienda electoral Se hace evidente que los partidos Unidad y Liberación son los más fuertes También se considera a Pueblo Unido como la tercera fuerza en pugna Pero con la gran incógnita de cuán importante va a ser su arrastre electoral Y los tres candidatos externan su opinión de lo que sería necesario hacer En su eventual gestión gubernativa Nosotros definimos nuestra ideología Como aquella que representa los intereses de los sectores populares exclusivamente Es decir, aquella que tiende a cambiar el sistema Que actualmente opera en Costa Rica Un sistema en el cual hay O se basa en la propiedad privada de los grandes medios de producción De las grandes haciendas, de las grandes fábricas Y en la explotación del hombre, del obrero Al cual se le toma su trabajo El trabajo que él produce Se le devuelve una parte en salario Y el resto de la producción del obrero Se queda en manos de la gran compañía En nuestro sistema Lo que se desarrolla realmente Es una parte de los trabajadores El resto está cesante o está subocupado Y esa es la diferencia fundamental Entre lo que nosotros estamos planteando El desarrollo democrático De nuestro país Que viene y trae como consecuencia Un aceleramiento en el desarrollo económico Porque todos trabajan y producen Y un mejoramiento en las condiciones sociales Porque al no haber desocupación Y haber un aumento en la producción Todos tienen acceso a Al mejoramiento de las condiciones de vida Esta Costa Rica que usted ve hoy en 1938 ¿Qué puede usted hacer por ella? Tienen que acelerarse Los procesos del desarrollo económico Y replantearnos con respecto A determinados problemas sociales Concretamente el de vivienda Lo único que se ha hecho Lo ha hecho Liberación Nacional Pero es absolutamente insuficiente El problema sigue siendo muy grave Muy agudo Para una 140.000 jefes de familia De Costa Rica Y replantearnos el problema Del agro No solo en términos De consolidar Y defender La gran capa De pequeños y medianos propietarios De la tierra Compensando Su debilidad individual A través de la organización cooperativa A través de una política vigorosa De asistencia técnica De incentivos fiscales Como los que existen Equivalentes para la industria Y en cuanto a los Que quieren tierra Y realmente la merecen Que se acelere el proceso De titulación De parcelas para agricultores En el país Es decir que la La democracia es una Una planta que hay que regar Todos los días Pero regarla con obra social En el país Salvemos a la parte Y ante el vital De donde sabe Repasar En el país 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 Por las promesas De la siempre ilusión No señor Yo no me casaré Aquí es mi cualquiera Y aquí es mi cualquiera Ay no, no, no Señor Yo no me casaré Estoy enamorada Quiero me aguantaré Yo no me casaré Con padres queridos Porque la vida es un mundo ¡Gracias! 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 ¡Viva Cartago Liberacionista! ¡Viva! ¡Viva la Diputación Cartagineta! ¡Viva! ¡Viva la integración de la Municipalidad Liberacionista! ¡Viva! ¡Viva José Figueres! ¡Viva Luis Alberto Mourles! ¡Viva liberación nuevamente al poder en el año 78! Queridos compañeros de Cartago, jóvenes, muchachadas que se levantan, ¡Niños que presencian este acto, hermanos de Cáusató! ...de la democracia costarricense. No es un acto puramente del partido de ustedes y el partido mío, sino que es un acto de la democracia costarricense. Queridos hermanos de Cáusató, esperamos que pasara... ...liberación de la pobreza, liberación, liberación. Liberación de la injusticia, liberación hacia la paz. Luchando por la buena causa, liberación, liberación. Liberación en nuestros campos, liberación... Costa Rica, la buena causa. Luis Alberto, el buen camino. Rodrigo, es esto, dentro de esta Costa Rica todavía... ...cambesco de la agrícola. Todavía con una industrialización incipiente. Nos enfrentamos en un mundo que nos llega de afuera por las noticias. Un mundo muy compulsionado, muy violento. ¿Qué fórmulas tiene usted para defender esta paz ante este mundo? En primer término, siendo un país hermano de todos los pueblos... ...y jamás un hijo obediente de ningún pueblo. La dependencia es uno de los problemas de nuestra época... ...y la época exige una actitud independiente... ...fundamentalmente basada en los propios valores. Yo creo que es urgente que nosotros conformemos nuestro propio sistema de vida... ...económica y social... ...que el consumismo sea pospuesto en beneficio de los auténticos valores costarricenses... ...y que el sentimiento de la imitación sea racional... ...y jamás condicionado por elementos modales o elementos instrumentales de propaganda. De manera que nosotros tenemos que crear esos propios valores... ...a efecto de darles la suficiente consistencia... ...para dar un ejemplo ante el mundo. No con el ánimo de proyección... ...porque los ejemplos nunca se hacen con el ánimo de divulgación... ...sino con el ánimo de consolidar la personalidad... ...si es que cabe la expresión... ...de un pueblo sobre bases autónomas y auténticas. En ese sentido nosotros creemos que podemos enseñarle mucho al mundo. Desde luego que sí. Tenemos valores extraordinarios que mostrarle al mundo... ...en el tanto en que no los perdamos. O sea, que el está bien jamás se cambie por el ok. ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Carajos! ¡Viva Carazo! ¡Viva Carazo! ¡Viva San Carlos Caracusca! ¡Viva la unidad! ¡Viva la unidad! ¡Viva a los ya Carazo! ¡Viva San Carlos Caracusca! ¡Carajo! 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 Queridos compañeros, queridas compañeras de San Carlos, nos perdonan tanto atrás, no se podía más rápido, llegamos a tiempo, el desfile fue muy lento porque fue muy largo, nos costó acomodarnos porque somos muchos, pero aquí estamos ya, dando testimonio de que vamos a barrer el piso de poder. ¡Carajo! 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 Este, disculpe, ¿qué piensa usted sobre la democracia en Costa Rica? Bueno, para mí es lo más importante que pueda haber en un país, ¿verdad? Este, yo pienso que si no existiera eso, sería muy feo, o sea, muy terrible vivir en un país así, simplemente. ¿Y usted cree que las elecciones de esta vez han sido bonitas, feas? ¿Cómo les ve? Muy emocionante. Muy emocionante. Ajá. Supongo yo que está, como le dijera, como muy... hay mucha competencia entre Carajo y Monge. Nada más. ¿Y usted ya decidió por quién va a votar? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Y usted cree que va a quedar su candidato? No, creo que no. ¿Cree que no? Entonces, ¿por qué va a votar por ese candidato? Vea, yo al menos, este, para presidente voy a votar por Carazo, ¿verdad? Él sí puede. Pero el partido que a mí me gusta es el de Pueblo Unido. Ajá. Y no creo que quede. Diputados tal vez sí, ¿verdad? Pero presidente no. Ahora, ¿por qué vota por un partido para presidente y para el otro para diputado? Bueno, este, porque creo que si voto para presidente por Pueblo Unido, que es el que me gusta, lo voy a perder. Y no me gustaría que quedara liberación. De nuevo, ¿verdad? Porque ya es mucho. Ajá. Ahora, ¿usted cree que el resultado de las elecciones se va a respetar? Eso sí, no sabría. Supongo que se debe respetar, ¿verdad? Pero si no se respeta, ya eso no sé. ¿Pero usted tiene confianza, sí, cuando va a depositar su voto de que...? Claro que sí. Para las elecciones del 5 de febrero de 1978, había inscritos un millón 58 mil electores. Ese millón de ciudadanos deberían votar en unas 5 mil juntas receptoras de votos, de más o menos 200 votantes cada una, esparcidas por todo el territorio nacional. El Tribunal Supremo de Elecciones preparó prolijamente toda la documentación electoral. Papeletas, urnas, actas, padrón electoral, padrón fotográfico, tinta indeleble y hasta candelas para el caso que fallase el fluido eléctrico. Y llegado el momento, empezó el envío de la documentación por todos los confines del país. Noticias monumentales a la hora, 11-14. La entrega de documentación electoral se realiza sin ningún tropiezo, dijeron voceros del Tribunal Supremo de Elecciones. Se agregó por parte del Secretario General del Registro Civil que las juntas receptoras están comunicando ya por la vía telegráfica el acuse de recibo de la papelería y ratifican que todo está en orden. Les corresponderá ahora a los miembros de cada junta reunirse en sesión pública para contar la papelería y observar que todo se mantenga en buenas condiciones, según la información suministrada a Noticias Monumental. ¿Y quién va a obligar a una persona a votar por quien no quiere? Bueno, pues eso creemos nosotros, que tiene que ser respetado para el que gane, porque mientras haya democracia en Costa Rica, tiene que ser respetado estas elecciones. No, ya, y si yo voto por alguien es porque yo quiero votar por ese, no me lo pueden cambiar. ¿Hay libertad total para votar? Sí, sí hay, todo el tiempo la hemos tenido y la tendremos. Bien, en Costa Rica, bueno, es algo tan lindo, para mí es una fiesta. Sí. Ay, yo estoy deseando que llegue el momento de, bueno, el próximo domingo, ¿verdad? Yo le digo a mis amigas que es una fiesta, bueno, estoy deseando, ¿verdad? Y muy democrático. ¿Qué haría usted si dijeran que ya usted no puede elegir presidente, que ya nadie puede elegir presidente? Uy, no. Mejor ni pensarlo, ¿verdad? Sí. Sería muy triste porque al menos estamos viendo lo que está pasando en Nicaragua, ¿verdad? Y ojalá que Costa Rica nunca llegue a ver nada semejante. Yo ando observando nada más. Sí, pero usted es costarricense. No, salvadoreño. Salvadoreño, ¿y qué le parece todo esto? ¿Qué pasa por aquí? Pues que eso es una divinidad. Así deben de ser todos los pueblos. Creo que me hubiera gustado que hubieran invitado a todos los presidentes de la América Latina. ¿Por qué? Para que se coman un ejemplo. Sí. ¿Usted cree que la cosa anda mal entonces? No, hombre. Ahí no se hace nada. Sí. Ahí dice, este pongo y este se queda. Nada más. Muy bien. Ahí los militares son los que mandan. Con Alexis Alfaro como defensa del regio. Muña Cinenes como defensa central. Alexis Cinenes contra la comodidad. Somos los miembros de la Junta Electoral 471 de Atillo Centro. Esta caja es la que contiene toda la documentación electoral para el 6 de febrero. ¿Lógicamente usted es el presidente? Pues sí, yo soy el presidente. ¿Qué partido representa usted aquí? Pueblo Unido. ¿Usted qué partido representa? Yo represento a la unidad. ¿Y usted? Liberación Nacional. ¿Qué van a hacer ahora con esta caja? Bueno, ahora lo que estamos haciendo es enviando la comunicación a los respectivos comités ejecutivos, comunicándoles de la apertura del material para mañana. Lo que vamos a hacer con la caja ahora es, la vamos a llevar a una de las casas, a la casa mía concretamente. Muy bien. Y ahí es donde va a custodiarlo. Así como el pueblo costarricense confía en el Tribunal Supremo de Elecciones, éste a su vez deposita toda su confianza en el pueblo. Una vez juramentada cada junta receptora de votos, el presidente de la misma carga tranquilamente para su casa con todo el material electoral. A partir de ese momento, el pueblo de Costa Rica tiene en sus manos la real libertad para el sufragio. De su fe en el sufragio depende todo. Su paz, su convivencia, su democracia. De aquí en adelante, de la fe del pueblo de Costa Rica en el sufragio, depende todo. ¿Desde cuándo vuelven a abrir ustedes esto? Mañana. Según acuerdo que llegamos, a las 10 y 30 de la mañana lo abrimos. ¿Cuántos miembros tienen que estar presentes de la junta de ustedes? Bueno, tienen que estar presentes los fiscales que acrediten los partidos, también los miembros de mesa. En este caso, creo que deben ser unos 8 miembros de mesa. Supongo, ¿no? Eso depende de los miembros, de los partidos que tengan representación en esta junta, que en este momento yo no lo sé. ¿Cómo se siente usted ahora sí con esta carga? Porque es una bastante carga que tiene aquí la casa. Pues, en realidad que yo me siento con una responsabilidad bastante grande, ¿no? Sí, yo me he convertido, o el tribunal me ha convertido, en guardián de esta documentación electoral. Sin embargo, pues, no hay intranquilidad. Yo tengo mucha tranquilidad porque, en realidad, que no hay mayor cosa que tener aquí en nuestro país en estos momentos. Muy bien. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Está bueno. Bueno, confianza en el compañero. Bueno, muchas gracias. Bien, bien. Hasta luego. ¿Qué opinan de esto? que se suman a esta gigantesca cruzada por la justicia social, por la dignidad de la patria, que es el partido del Pueblo Unido y la candidatura de Rodrigo Gutiérrez. ¡Rodrigo! 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 No venimos a estas tribunas porque sentiríamos vergüenza de hacerlo a hacer ofrecimientos demagógicos a nuestro pueblo porque nos sentimos legítimos herederos de las mejores tradiciones de combate de este país de las tradiciones de Mora Cañas y Juan Santa María de las tradiciones de Manuel Mora y Carlos Luis Falla de las tradiciones de Carmen Lira y Rodolfo Guzmán No venimos a ofrecer vaquillas en cada cerco ni a ofrecer maquinitas de coser sentiríamos vergüenza de hacerlo pero si les ofrecemos a ustedes si les prometemos dar una lucha sin cuartel contra todas las formas de injusticia contra todas las formas de corrupción contra los vendepatrias contra los chupasangre contra los que comprometen la soberanía nacional agachándose al frente del embajador de los Estados Unidos liberación en nuestros campos liberación en la ciudad liberación en todas partes liberación, liberación liberación en la ignorancia liberación en la opresión Liberación de la pobreza, liberación, liberación Liberación de la injusticia, liberación hacia la paz Luchando por la buena causa, liberación hacia la paz Cómo no emocionarse ante una muchachada que todavía había de abiertos Abiertos sus horizontes, dentro de la libertad y dentro de la paz Mientras otras muchachadas de otras patrias de América Algunas muy vecinas a nosotros, ya vieron desde hace tiempos Cerradas esas puertas, cerradas esas puertas de la libertad y de la paz Para luchar por el progreso y por el mejoramiento de los pueblos Una muchachada que se lanza por los caminos de la patria Para converger hoy aquí, en este acto majestuoso del pueblo de Costa Rica Nosotros, desde el gobierno, palpitaremos Palpitaremos acordes con sus anhelos Con sus deseos de mejoramiento Pero que palpitaremos acordes también con sus protestas justificadas Porque nuestra juventud merece que el gobierno tenga muy presente Sus anhelos, sus esperanzas, sus protestas, sus inconformidades Y sus deseos de ir siempre adelante Y nunca marcha atrás Y nunca frenar el progreso de nuestra patria ¡Viva Luis Alberto Monge! Costa Rica, la buena causa Luis Alberto, el buen camino Vamos, caminemos hacia un nuevo horizonte Progreso y dignidad Alcanzaremos juntos No puede Costa Rica Seguir perdiendo el tiempo De frente caminemos al lado de Carazón Recatemos con él los valores perdidos Respeto ante la ley Orden y honestidad Valor para luchar Progreso y dignidad Trabajo sin descanso Justicia y sacrificio Rompamos de una vez Con el secundivismo Hagamos la unidad Tan fuerte como el pueblo Con nuestra voluntad De lucha y paso firme Caminemos con él Hacia un futuro nuevo Él señala tu camino Va de frente y da la cara Carazo será A ocho días del triunfo electoral, les doy las gracias por esta enorme concurrencia de hoy, porque vamos a ganar, porque vamos a ganar. Sí, costarricenses, la dignidad nacional, puesta de manifiesto, el país de pie, el alma nacional, al rojo vivo, el espíritu de un pueblo puesto al servicio de su patria. Ese triunfo por el cual hemos soñado ese deseo enorme de que Costa Rica sea la patria de Mora, la patria de Omar Dengo, la patria de los hombres que la honraron y que nuestra generación, puesta de pie, está dispuesta de nuevo a revivir para el honor, la satisfacción y el orgullo de la historia patria. Compañeros de unidad, sí vamos a ganar. El triunfo será de Costa Rica y tendremos un gobierno que se fije en las necesidades intensas de la gente. Vamos a ir a la participación popular, porque somos social social. Y a empezar el 8 de mayo un gobierno al servicio de la gente, no un gobierno como el que hemos pedido al servicio de unos pocos. Hoy me preguntaba un periodista que cómo está la maquinaria para el próximo 5 de febrero. Y yo le dije, nosotros no tenemos maquinaria, tenemos pueblo organizado, tenemos pueblo viril y vamos a ganar a base de pueblo. Se oye, se siente, carajo presidente, se oye, se siente, carajo presidente, se oye, se siente, carajo presidente, se oye, se siente, carajo presidente. Al día siguiente de emitida la actual constitución política de Costa Rica, toma posesión de la presidencia Otilio Ulate Blanco. Otilio Ulate Blanco ejerce la presidencia de la República de Costa Rica de 1949 a 1953. Podemos elegir libremente y podemos hablar libremente. ¿Usted cree que se respeta al partido que gana las elecciones? Perfectamente. Si no sería retroceder a la época del 48. ¿Cómo era entonces? Que uno lo llevan a votar sin cédula a cualquier parte de Costa Rica, ¿verdad? ¿Usted cree que ahora se les obliga a los ciudadanos a votar por algún partido? Jamás. Cada cual va por su propia voluntad. José Figueres Ferrer resulta elegido presidente de Costa Rica para el periodo 1953-1958. Anteriormente había presidido la Junta de Gobierno, que gobernó a Costa Rica entre 1948 y 1949. ¿Qué le parece el ambiente electoral? Me parece muy bien. ¿Por qué? Porque hay una libertad absoluta. Estamos en una democracia. El gobierno es muy respetuoso. Y lo dejan actuar a todo mundo, libremente. De 1958 a 1974, gobiernan al país Mario Echandi Jiménez, Francisco Orlich, José Joaquín Trejos Fernández y José Figueres. Todos ellos alcanzan la presidencia postulados como candidatos de oposición. La alternabilidad de diferentes grupos políticos en el poder parece ser el camino que el pueblo de Costa Rica ha escogido para manifestar su voluntad electoral. Todos estos presidentes, en su oportunidad, respetaron el derecho al sufragio. El señor presidente electo de Costa Rica, licenciado Daniel Ouelles y señoras. 8 de mayo de 1974. Rompiendo la tradición electoral de los últimos 26 años, Daniel Oduber Quiroz alcanza la presidencia postulado como candidato del Partido Liberación Nacional a la sazón en el poder. Oduber triunfa en las elecciones con un 43% de los votos emitidos. Los principales candidatos de oposición derrotados lo fueron Fernando Trejos Escalante, por el Partido Unificación Nacional. Jorge González Martén, por el Partido Nacional Independiente. Y Rodrigo Carazo Odio, por el Partido Renovación Democrática. Al señor presidente, don Daniel Oduber Quiroz. ¿Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la constitución y las leyes de la república y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? Sí, juro. Si así lo hiciéreis, Dios os ayude, y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. El ordenado y pacífico cambio de poderes que tanto el pueblo costarricense como las delegaciones extranjeras contemplan cada cuatro años, no nace, sin embargo, de un proceso político-electoral tan tranquilo y sosegado como el presente acto. Por el contrario, al costarricense le gustan la política, la pugna electoral y lo que ello significa. ¿Quién será el sucesor del nuevo presidente? Esa pregunta acostumbran hacerse los costarricenses, no más el presidente recién electo toma posesión de su cargo. Y bien pronto empieza el forcejeo por la sucesión. En el Partido Liberación Nacional se presentan fuertes disputas por la candidatura. Un importante grupo de liberacionistas promueven una reforma constitucional para que José Figueres pueda optar nuevamente a la presidencia. Los diputados liberacionistas no apoyan tal gestión y el movimiento fracasa. Después de ardorosa lucha interna, se definen dos precandidaturas. La de Luis Alberto Monge y la de Hernán Garrón Salazar. Liberacionista Participa activamente en las elecciones primarias que el Partido Liberación Nacional celebrará el 13 de marzo para escoger al candidato a la presidencia que nos llevará de nuevo al triunfo electoral. Luis Alberto Monge y Hernán Garrón. Los dos candidatos que representan al Partido Liberación Nacional en las elecciones primarias. Vota con entusiasmo, con patriotismo, como buen liberacionista. Un partido unido en una sola bandera. Partido Liberación Nacional. Garrón es nuestra solución. Por su clara inteligencia. Por ser hombre activo y decidido. Por su vida ejemplar de trabajo y honestidad. Por sus ideales de orden y justicia. Don Hernán Garrón representa la unidad y la victoria de liberación. Su voto, Hernán Garrón, es el triunfo de liberación. Ganaderos, comerciantes, son progreso y producción. Toda la gente que sabe, sabe que el hombre es garrón. Con la G, con la A, con la R, con la R, con la O, con la N, garrón, garrón. Pescadores, industriales, son progreso y producción. Toda la gente que sabe, sabe que el hombre es garrón. Todos los profesionales. Número 1. Con los estudiantes. Luis Alberto Montoya. Con los empresarios. Luis Alberto Montoya. Con los trabajadores. Luis Alberto Montoya. Con los campesinos. Luis Alberto Montoya. Él es diferente. Luis Alberto Montoya. De la Presidente. Luis Alberto Montoya. El 13 de marzo, voce de primero, voce número uno, el 13 de marzo, voce de primero, voce número uno, voce a ganar. El 13 de marzo, voce de primero, voce de primero. El 13 de marzo, voce de primero, 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 voce de primero. Pese a que la Unificación Nacional lanza con anticipación a su candidato presidencial, no logra conseguir la adhesión del grueso del movimiento político de oposición. Más bien, es la llamada Unidad Opositora quien logra atraer hacia sí el mayor contingente popular. Dicho movimiento lo integran en un principio los partidos Renovación Democrática Nacional Independiente, Unión Nacional, Unión Popular, Democracia Cristiana y otros grupos de oposición independientes La unidad opositora se ve definitivamente fortalecida cuando Rafael Ángel Calderón Fournier y gran cantidad de dirigentes y seguidores se separan de la unificación y se agrupan bajo la bandera del Partido Republicano Calderonista Dicho partido se integra casi de inmediato a la unidad opositora ¡Viva Calderón! ¡Viva Calderón! ¡Viva Calderón! Después de largas y difíciles conversaciones y pactos En el seno de la unidad opositora se definen dos precandidaturas La de Rodrigo Carazo Odio, político hábil y versado que lleva varios años en la lisa Y la de Miguel Barzuna, de reciente trayectoria como político pero que cuenta con el apoyo de políticos y fuerzas que sí tienen larga trayectoria político-electoral Finalmente, para definir quién será su candidato presidencial la unidad opositora convoca a sus partidarios a participar en unas elecciones primarias que también se celebrarían el día 13 de marzo de 1977 Las dos principales corrientes políticas del país deciden resolver la pugna por la candidatura presidencial consultando al pueblo su decisión La unidad opositora convoca a sus partidarios a participar en las elecciones primarias para elegir su candidato entre Rodrigo Carazo y Miguel Barzuna el día 13 de marzo de 1977 Don Joaquín, ¿cómo ve usted la situación ahora que son las 7 y media de la mañana? Bueno, muy bien. En realidad esto se inició antes de las 4 de la mañana Desde las 3 y media más o menos comenzaron a adornar el parque, a poner banderas en la fuente no sé si usted la vio Llegaron las recepcionistas, los miembros de mesa Se abrió a las 5 de la mañana, se comenzó, se hizo el recuento de las papeletas A las 6 en punto entraron los primeros votantes Me da la impresión de que el abstencionismo no va a ser tan alto como nosotros pensábamos que iba a ser por no tratarse de elecciones nacionales sino de elecciones primarias Teníamos un cálculo de abstencionismo de alrededor del 50% Tengo la impresión de que va a ser ligeramente menor si se mantiene el ritmo actual Rodrigo Carazo fue a la convención apoyado por su propio partido Renovación Democrática y los partidos Demócrata Cristiano y Unión Popular Barzuna tuvo el apoyo de los partidos Republicano Calderonista Nacional Independiente Unión Nacional y de otros grupos independientes Este es el momento que hace su ingreso Mesa receptora, punto número 11 Don Miguel Barzuna Que me ha sido acompañado por gran cantidad de sus partidarios Justamente a las 12 del día Con 7 minutos y 56 segundos Don Miguel Barzuna Hace su ingreso A la junta receptora de votos número 11 De la escuela Buenaventura Corral Sí, acabo de votar Son ahora las 8 de la mañana ¿Cómo ve usted el movimiento? Bueno, yo creo sinceramente que todavía el grueso del electorado costarricense no ha salido a votar todavía ¿Quién cree usted que va a ganar hoy? Bueno, yo tengo mucho optimismo de que la tendencia caracista va a obtener el triunfo hoy ¿De qué ideología? Bueno, creo que es una cuestión, una pregunta bastante sencilla Él más que todo se ha definido pues como social cristiano Considero que lo más importante dentro de las labores a realizar por un gobierno Es el dar especial atención a la administración correcta de los fondos del Estado Por correcto quiero decir no solo honesto sino también eficiente Prestar atención fundamental a los problemas de vivienda, de la ocupación Y esencialmente de la educación para proyectar adecuadamente un programa de desarrollo agropecuario e industrial Dentro de este concepto el desarrollo económico con fines sociales y de justa distribución de la riqueza Son nuestra meta superior Ese mismo día, 13 de marzo El Partido de Liberación Nacional también realiza sus elecciones primarias En este caso, los contendores son Luis Alberto Monge y Hernán Garrón Para la convención liberacionista Luis Alberto Monge recibe el apoyo de las estructuras formales del partido En tanto Hernán Garrón recibe la adhesión de quienes dicen oponerse a la maquinaria del partido Y ambos luchan por ganar para sí el apoyo de las bases partidistas ¿Usted caballero quién cree que va a ganar hoy en la convención de liberación? Ah, para mí Ah, muy bien, muy bonito Yo creo que el zarandejo que estamos haciendo hoy Lo más grueso va a caer en la zaranda que es Hernán Garrón Pero lo voy a decir sinceramente, ah Sí señor Yo acto por los Alberto Monge Porque yo peleé en el 48 Pelé en el tiempo de don Pepe Figueres, ah Y conozco la causa, ah El 13 de marzo de 1977 Alrededor de 320 mil costarricenses de una y otra afiliación política Acudieron a las urnas para elegir el candidato de su preferencia La convención de la unidad opositora abarcó 24 de los cantones más populosos del país La de liberación nacional abarcó todos los cantones Y antes de la medianoche Los tribunales de convención de cada agrupación política Dieron a conocer el resultado de la voluntad popular Luis Alberto Monge recibe cerca del 75% de los votos de la convención liberacionista Y se convierte así en el candidato presidencial de liberación nacional Rodrigo Carazo recibe el 55% de los votos de la convención de unidad opositora Y se convierte así en el candidato presidencial de dicho movimiento Frente a los candidatos de los partidos comprometidos con los intereses oscuros de los ricos Y los terratenientes Levantamos el nombre y la persona Del doctor Rodrigo Gutiérrez Sáenz El verdadero candidato del pueblo Los partidos de ideología marxista vanguardia popular Socialista costarricense Y el partido de los trabajadores deciden coaligarse para participar en la lucha electoral Tal coalición se inscribe con el nombre de Pueblo Unido Y escoge como su candidato presidencial a Rodrigo Gutiérrez Sáenz La unidad del pueblo claro La unidad del pueblo claro dos veces Claro porque es cierto Y claro porque es claro Y modestamente nuestro canto Que es canto del pueblo Gracias a ustedes Podemos decir cantando Aquí se está el pueblo unido Este es un bloque electoral Que aspira a convertirse a corto plazo En un verdadero bloque revolucionario Y popular Fuera Fuera Del proceso mismo de las elecciones Saludo En esta gloriosa noche En ustedes aquí reunidos en todos los trabajadores allá en las fincas de banano en la hacienda explotadora, en los barrios pobres de nuestras ciudades en las fábricas y en los talleres, en las oficinas y en las cátedras en la parcela, en fin, en todos los centros de trabajo a lo largo y ancho de Costa Rica al partido del Pueblo Unido, anchuroso camino que nos conducirá sin una sola claudicación a la victoria final de las fuerzas populares sobre nuestros enemigos. Gracias por ver el video.